¡Gracias por ver el video! ¡Quieto! ¡Tanquilo! ¡Quieto! ¡Tiene fuerza! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Arregla! ¡Quieto! 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 ¡Tanquilo! Este es, anda encapuchado, así me dijo ¡Está quieto! ¡Se le va a soltar, se le va a soltar! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¿Dónde? ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Diga! ¡Habla! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Que diga! ¡Habla! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Diga! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Diga la verdad! ¡Díganlo! ¡Yo no sé! ¡Díganlo! ¿Cómo no vas a saber? ¡Yo no sé nada! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Claro que no! ¡Yo no sé por dónde vivan! ¡No mientas! ¡Ellos me dejaron perdidos! ¡No mientas! ¡Me han dejado perdidos! ¡Haga lo que digan! ¡Haga lo que digan! ¿Para dónde agarraron? ¡Presiones! ¡Fueron! ¿Para dónde agarraron? ¡Pues! ¡Tú tienes que saber para dónde la llevaban! ¡Diga! ¡Haga lo que digan! ¡Tú tienes que saber! ¡Tú tienes que saber! ¡Para dónde la llevaban! ¡Haga! ¡Diga la verdad! ¡Díganlo! ¡Yo no sé! ¿Para dónde la llevaban? ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¿Para dónde la llevaban? ¡Me la agarraron perdidos! ¡Díganlo! 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 ¡Si no es, tíjuelo! ¡Qué loco, no! ¡Puchica! ¡Para Juan! ¡Para! ¡Ah! ¡Pu pudo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¿Qué quieren que les diga? ¡Pu que hoy guapo! ¿Qué? ¡Papá! ¡Pu que soy hermoso! ¿Ustedes que andan en eso, Juan Juan? ¿En qué, pues? ¡Pu razón! Me dijo la tillita que era puro papaya tierna! ¡No! ¡Yo no sé nada de esto que me están haciendo! ¡Díganlo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, señor agente! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Díganlo! ¡Para dónde la llevaban! ¡Yo no sé de eso! ¿Para dónde la llevaban, pues? ¡Es que yo estaba allí en el río, hombre! ¡Y un pinche chamaco para oír! ¡Me dio esta ropa! ¡No! ¡Tú ibas detrás de ellos! ¿Por qué recorrió, pues? ¡Ah! ¡Lo que pasa es que yo le tengo miedo a la gente feya! ¡Díganlo! ¡Yo le tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más estuvo puya pata de girafo, hombre! ¡Uah! ¡Suéltelo! ¡Calmado, Frank! ¡Suéltelo! ¡Díganlo! 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 ¡Señor agente! ¡Yo no sé nada! ¡Habla, hombre! ¡No estamos para tus bromas ahorita! ¡Señora, gente! ¡Yo no sé nada! ¡Ahorita no estamos para tus bromas! ¡Mentiroso! ¡Habla! ¡Mentiroso! ¡Díganlo! 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 ¡Cállate, pues! ¡Mentiroso! ¡No, hombre, señora! ¿O querés ir a parar a la cárcel? ¡Yo no! ¡Ah! ¿Querés ir a parar a la cárcel? ¡Yo has cruzado a Panteo! ¡Ah! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Vas a ir a parar a la cárcel! ¡Sócalo! ¡De eso no te has enterado, verdad! ¡Venga, la verdad, Juan! ¡De eso no te has enterado que vas a ir a parar a la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Allá vas a chistar más! ¡Qué chiste más! ¡Allá vas a chistar más encerrado! ¡Allá vas a chistar más encerrado! ¡Decí la verdad, pues! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡La muchacha! ¡La muchacha! ¡Se hizo verdad lo de rata pancionera, va! ¡Mentiroso! ¡Díganlo! ¡Decí la verdad, pues! ¿Dónde la tienen? ¡Díganlo! ¡Habla! ¡Yo no sé nada, hombre! ¡Habla, pues! ¡Júrate que no tenemos tu tiempo! ¡Ay, el tiempo es oro, pues! ¡Yo sé que para ustedes! ¡Habla, pues! ¡Díganlo! ¡Habla, pues! ¡Qué rabia, anda! ¡Habla, pues! ¡Hola, váyame! ¡Júrate! ¡Sí, pues! ¿Dónde tienen a la muchacha? ¡Díganlo, muchacha! ¡Júrate, la que llevaban! ¡No sé nada, hombre! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Para dónde agarraron, pues! ¡Díganlo! ¡Ay, yo no sé! ¿De qué me están acusando? ¡A mí, yo no sé nada! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡Díganlo, la verdad! ¡Yo no soy sabio! ¿Para qué le puedo decir algo? ¡No sé, pues! ¡Ya me estoy formando de la paciencia también! ¡Díganlo! ¡La verdad! ¡Díganlo! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Habla! 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 ¡Habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Yo no sé nada! ¡Díganlo, la verdad, Juan! ¡Yo no sé nada! ¡Díganlo, la verdad, pues! ¡Dónde la tienen! ¡Habla! ¡Habla! ¡Amárrenlo! ¡Habla! ¡Amárrenlo, este hueludo! ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡No me puse, chica! ¡A ver! ¡Señor agente! ¡Yo no conozco este lugar! ¿Y por qué me han agarrado, pues? ¿Por qué? ¿Por qué se corrió, pues? ¡Ah! ¡De vez algo! ¡De vez algo! ¡Yo no! ¿Entonces por qué te corriste, pues? Lo que pasa es que uno en vez que ve a unos animales fieros ¡Le toca acá correr, pues! ¡Ya vas a correr más! ¡Ya vas a correr más! ¡Esperate! ¡Suélteme! ¡Le voy a agarrar una patita! ¡Ya vas a correr más! ¡Esperate! ¡Ya suélteme! ¡Decí la verdad, pues! ¡Mientras no digas la verdad! ¡Levanteme, pues! ¡Levanteme y le digo! ¡Decí la verdad, pues! ¡Márrenme, pues! ¡A tranquilidad, pues! ¡Decí la verdad, pues! ¡Suélteme, pues! ¡Decí la verdad, pues! ¡Rata panteonera! ¡Decí la verdad, pues! ¡Decí la verdad, pues! ¡Suélteme, pues! ¡Decí la verdad! ¡Decí la verdad! ¡Decí la verdad! ¡Habla, pues! ¡Le voy a decir la verdad! ¡Pero contrólense, pues! ¡Estamos controlados! Espírenme que voy a jalar aire fresco ¡Quíteme esta agamarra de la cabeza, hombre! ¡Decí la verdad! ¡Ahorita le puedo decir! ¡Ayer iba por la casa una muchacha! ¡Quieto! ¡Me puedo volar! ¡Quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenme oir un pez, señor agente! ¡Decí la verdad, pues! ¡Oir! ¡Oir! ¿Qué vas a escuchar? ¡Decí la verdad, pues! ¡Decí la verdad, pues! ¡Pariamelo, pariamelo! ¡Puraste que no tenemos tu tiempo, decir la verdad! ¡Decí la verdad! ¿A dónde la tienen, pues? ¡Ya mucho! ¡Puraste, pues! ¡Decí la verdad, pues! ¡Decí la verdad, pues! ¡Dónde la tiene, pues! ¡Dónde la tienen a las muchachas? ¡Donde tienen a las muchachas! ¡Como que es perico! ¡Donde la tienen, pues! Hola, 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 vayame ¿Dónde tienen a la muchacha? ¿Dónde la tienen? A la diana, a la diana, ¿dónde la tienen? ¡No te hagas el payaso, hombre! Yo no estamos para tus chistes ¿Dónde la tienen, pues? Yo no estoy chistando ¿Dónde la tienen a la muchacha, pues? Dígala ¿Dónde la muchacha, pues? ¿Habla, pues? Yo me la puedo revelar a ustedes, desgraciados ¿Habla, pues? ¿Dónde la tienen, pues? Que este sí comandante nos piñales ¡Habla, pues! Hola, vaya, ve ¿Dónde la tienen a la muchacha? ¡No me hagas así, señor agente! ¡Señor agente, no me hagas así! ¡Lo jodiamo! ¿Así le van a hacer más mal en la cárcel? ¡Vá que sí lo odio! ¡Mentiroso! ¡Páles, pues, lo odio! ¿Y tu amigo dónde está? Porque también va a ir para la cárcel también ¡Lo jodiamo! ¡Lo jodiamo! Este no es alentado, chico ¡No! Si ya lo vamos a... ¡Suélteme, pues! Yo creo que este de en vez de ir a la cárcel Pero el manicomio, ¿no? Lo vamos a zamparme ¡Ya, suélteme! ¡Puchica, señora agente! Con dos gente, oigo, ¿qué hablo? ¿Querés? ¿Querés que te soltemos? ¡Suélteme, pues! ¿Querés que te soltemos? ¡Sí! ¿De dónde está la muchacha, pues? ¿Dónde la tienen? La Diana se llama, señora agente Diana, Diana... La mera Rayana Usted dijo que ayer la vio ¿Dónde la tienen, pues? Se dijo que ayer la vio ¡Híjole, párense! Yo la vi, pues yo no sé nada de ella ¿Dónde la tienen, pues? ¿Dónde? Sí, a mí me... ¡Suélteme, señora agente! ¡Está llodando! Cuando venía con ella, era hombre... ¡Habla, pues! ¡Habla, habla! ¿Dónde la tienen, pues? ¿Dónde la tienen? Este loco está ahí... Este fue fue el loco Mentiroso Mentiroso Señor agente Suélteme, señor agente Suélteme Es el loco, ¿está? Ya, a ver... ¡Dígala! ¡Dígala, verdad, huelule! ¿Dónde la tienen? ¡Páralo! Este loco está ahí... ¡Me están matando! Te vamos a dejar libre Pero solo decirnos ¿Dónde tienen a la muchacha? ¿La muchacha? ¡La muchacha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta es la hija loca, padre! ¡Lo odiamos! ¿Dónde la tienen, pues? ¡Lo odiamos! ¡Páralo! ¿Dónde la tienen, pues? ¡A ver si, güey! ¿Dónde la tienen? ¡Habla, pues! ¿Y qué muchacha, pues? ¿La que llevaban? Llorando hasta animal, chispopudo ¡Páralo, viejo! ¿Dónde la tienen, pues? ¡Dígala, verdad! ¡Yo no sé nada! ¿Dónde la tienen, pues? ¡Ay, mamá! ¡Qué mentiroso! ¡Ay! ¡Ay, habla, pues! ¡Habla, pues! ¡Dónde la tienen, pues! ¡Esta ya risa me está causando! ¿Dónde la tienen a la muchacha? ¡Ay! ¡Señor agente, suélteme! ¡Te voy a soltar! ¡Déjelo! ¡Hasta que me digas a dónde la tienen! ¡Déjelo! ¡Hoy sí está choleña! ¡Hoy sí está choleña! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡No! ¡Es que si no, se los va a ir! ¡A la Diana! ¡Déjelo! ¡Déjelo, pues! ¡Déjelo, pues! ¡Déjelo, pues! ¡Déjelo, pues! ¡Déjelo la verdad! ¿Dónde la tienen? ¡Diga! ¡Yo no puedo decir, pero! ¡Miro, me sueltan! ¡Sí! ¡Lo vamos a soltar! ¡Vamos, pues! ¡Dígala, pues! ¡Diga! ¡Es que! ¡Diga! ¡A mí el mexicano me dio la ropa! ¡El mexicano! ¡El mexicano! ¡Pero dijo que eran tres! ¡A mí eso me la dio! ¡Y para dónde agarraron! ¡Ellos agarraron! ¡A para el sur! ¡Dos cuadras a la izquierda! ¡Y metieron! ¡Para el sur! ¡Dos cuadras a la izquierda! ¡Dónde es el sur, pues! ¡El sur es para el lado donde tienen sus dientes! ¡Para allá! ¡Mándalo, fío! ¡Para dónde, pues! ¡Para allá, porque tienen sus dientes! ¡Ahí, Eduardo! ¡Dígame! ¡Ya les dije, hombre! ¡Pero! ¡Pero más o menos para dónde! ¡Ahí, así, cerca! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Ese es el sur! ¡Pero de castigo! ¡Ese va a quedar amarrado, viste! ¡Ahí te vas a quedar amarrado! ¡Para que aprendan! ¡Para que aprendan! ¡Que味 y te vas a soltar! ¡Pater panchones! ¡Soye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Soye me he dicho! ¡Degraciado mal hecho! ¡Tú creo que yo me podría soltar! ¡Basada! Ya está la pistola, la dejar. ¡Y con esta! ¡Qué babosada! Con esta babosada, yo me quería matar, no hombre, solo porque no sabía, no, yo lo hubiera, lo hubiera trillado, así como yo de verraco, yo lo hubiera pegado, mejor, yo hubiera quitado esta ropa, chocame, usted va, vamos, vamos. Espacio, despacio, despacio, tranquilo, vigile bien, vigile bien, no veo nada, venga, pase, venga, vamos, vamos, por allá hay una casa, donde, allá, tranquilo. Digo dos babos, ah pues sí, cabalos que hizo, el mapa que lo dijo, yo creo que en esa casa donde están, hay que planear bien, bien, cómo vamos a entrar, porque si usted es así, en esa casa está, cabalos, para allá, vienes para allá. Ahí vamos a llegar por detrás, por detrás, por detrás vamos a llegar cabalito, así que hay que planearlo bien, bien, no hay que asofocarse, yo sé que es su esposa, pero no hay que asofocarse, porque si no, no vamos a rescatarla, así que vamos a entrar bien con la tela, para que podamos, este, actuar bien cabal el plan y este, y rescatarla. Está bien, está bien, está bien, está bien, sí, ay, ay, disculpe que me le pasé adelante, pero venía asofocado, sí, no, yo entiendo, pero, hola, es que, ese loco que nos encontramos ahí, está como que para el manicomio, lo vamos a llevar, ya va a ver, como todos modos, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos amarrado, ya lo dejamos amarrado, y como usted ya lo conoce, sí, ahí lo dejamos amarrado, para la próxima, que lo encuentre, amaneyele, porque creo que está loquito, ajá, es para allá, para, le veo bien la cara, sí, cabal, así es, así que hay que planear bien, bien, cómo vamos a trabajar, pero si venía a comer, si venía a comer, si venía a comer, si venía a comer, porque si sabe, lo que sabemos ya, que solo dos, solo dos, y un xiqui sábado, es mexicano, facing el mexicano, es, de mexicano, es, de mexicano, tiene que haber hurti, porque tres, tres, estoy yo que venía, y usted ha tenido el problema con él, he tenido, no, nada, nada de eso, pero el motivo, por qué se llevaron a alguien, el chᵢ luego se llevaron a alguien, le voy a hacer, conmario caballero, dígame, pongámoslo bien, bien, de acuerdo, porque yo ahora no me voy a andar muchísimo, y mucho, no me le vuelan topias que agarre pero tranquilo usted no, como le digo tranquilo porque si no, no vamos a hacer nada bueno así que vamos a planearlo bien bien así que vamos, pero despacio usted sabe porque si no, hay que hacer mucha vida vamos, vamos, despacio yo me quiero ir yo me voy a ir yo no aguanto, no hay que hacer con tanta presión como que es y si despierta y si despierta ahorita y que tal no despierta ahorita como que dormidita, dormidita la dormimos así tranquilita que no se me va a rajar por ni como es que mire pues es que si usted se me roja es que me va a pedir y para mí hombre, ya yo solo aquí en este trance pues tú sabes uno solo viene dos individuos ahí como tipo de cárcel no, pero aquí estamos los dos ahorita lo voy a hacer yo solito voy a buscar algo y la amarramos por si despierta voy va pues va pero tú te quiero yo me quedo pendiente tú me responde tú me responde sí, sí, aquí es como que esté usted mismo ahorita voy allá atrás, acá, atrás aquí ajá, a buscar algo allá yo aquí como que se ha quedado mero mexicano mira chamaco tú no me vas a responder yo respondo va va pues sí, mi amor yo le voy a responder yo llame 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 despierte cállese cállese llame cállese cállese llame 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 llame